Cuando cae en el sol cerca de mi es tu palpita es tu cara, es tu prevo son tus besos y estremezos Cuando calienta el sol aquí en la playa yendo tu cuerpo cerca de mi es tu palpita tu recuerdo mi locura mi delirio mi estremezos cuando calienta el sol cuando calienta el sol cuando cuando cae en el sol en la playa cuando taramonda el sol aquí en la playa en la playa cuando calienta el sol cuando calienta el sol cuando calienta el sol cuando calienta el sol